Como cada vez que en Sevilla se presenta un cartel, los comentarios y las opiniones no se han hecho esperar. Si a las 12 se ha hecho público, a las 12 y 10 las redes sociales ya hervían para gustos los colores. Lo único cierto en todo esto es que en Sevilla ya se anuncian las fiestas de la primavera y se hace gracias al talento de un joven artista que ha unido lo sagrado y lo profano en una única obra. Él es Jonathan Sánchez Aguilera, el pintor que este año tenía la enorme responsabilidad de realizar el cartel que cada año edita el Ayuntamiento de Sevilla con motivo de las fiestas de la primavera. En el trabajo, una palabra, Sevilla. Y las letras que la conforman, el reflejo de lo sagrado y lo profano. Lo sagrado a través del rostro del gran poder y de la mano de un pequeño que recoge cera, símbolo de las nuevas generaciones cofrades. Lo profano a través del volante de una flamenca que pisa un suelo todavía marcado por la acera de la Semana Santa y de un cielo de farolillos hermoso, resplandeciente. Aparece, digamos, en la primera de las letras de Sevilla, el señor, el señor de Sevilla, porque es Sevilla. Aparece también otro elemento de la Semana Santa, bastante, digamos, representativo de lo que es la esperanza y el futuro. Y es la mano de un niño recibiendo la acera. Aparece, por supuesto, los toros entre ambas fiestas, entre la Semana Santa y la feria. Y la Giralda, en medio también de todo lo que es Sevilla, como elemento que nos lleva un poco a la parte superior del cuadro, que es la parte sagrada. Como dice su autor, la tradición taurina de Sevilla y la Giralda también están muy representadas en su cartel, que al joven le encargaron durante una visita que realizó hace unos meses a América. Allí Sánchez Aguilera entró en contacto con nuevas corrientes artísticas de las que ha bebido para realizarlo. Todo empezó de manera un tanto rara, puesto que yo no estaba aquí en España, estaba en América. Y recuerdo que estando por allí ya empecé a darle vueltas a la Semana Santa y las ferias, no a lo que son las fiestas de primavera. Era difícil, puesto que por mi estilo, mi cartelería suele ser una cartelería bastante realista. Y suelo ser pintor de pocos elementos. Y sobre todo buscar el concepto que de alguna manera llegase a todo el mundo, pero con un lenguaje actual. Ya solo queda que la primavera haga ebullicionar a la ciudad. Entonces, en la obra de Jonathan Sánchez Aguilera, cobrará el sentido con el que su autor soñó cuando la creó.